No importa que te alejes De mi lado que me dejes Sufriendo, sufriendo por tu amor No importa que te alejes De mi lado que me dejes Sufriendo, sufriendo por tu amor Ríe, ríe tu triunfo Ven mi lucha amor Ven para adorarte 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 Para adorarte Nacido mujer Para adorarte lo ha sido usted No importa que te alejes de mi lado Que me dejes sufriendo, sufriendo por tu amor No importa que te alejes de mi lado Que me dejes sufriendo, sufriendo por tu amor Ríe, ríe tu triunfo Ven, mi dulce amor Ven para adorarte Ven, mi dulce amor Ven para adorarte Para adorarte lo ha sido mujer Para adorarte lo ha sido mujer Ven, mi dulce amor Ven para adorarte Ven, mi dulce amor Ven para adorarte Para adorarte lo ha sido mujer Para adorarte he nacido mujer